Gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. La va a presentar doña Josefina Mateo García. Josefina es hermana de dos personas afectadas de paraparesia espástica familiar. Además, es la vicepresidente de la Federación Europea de Paraparesia Espástica Familiar y la representante española ante esta federación. Ella nos va a hablar de la acción conjunta a nivel europeo. Cuando quieras, Fina. Hola, buenos días a todos. Lo primero, una buena noticia, y es que yo pienso que Paco me ha metido aquí la presentación, presentación, intervención, charla mía, sobre todo para hacer que este retraso que llevamos de una hora se minimice al máximo y que en lugar de una hora luego tengamos un retraso de poco tiempo, porque lo mío va a ser muy breve. Y ya sabemos que vamos a ver si es bueno, pero si es breve ya es algo muy positivo. Básicamente, Paco quería que yo os informase de la participación que está teniendo la Asociación Española a nivel europeo. Y, en primer lugar, yo no puedo por menos que tener un recuerdo en este momento muy, muy, muy sentido, muy emocionado de nuestro compañero Fernando González, que nos ha dejado recientemente. Entre otras cosas, porque prácticamente Fernando fue el alma mater de la creación de la actual Federación Europea, cuyo nombre es EuroHSP. HSP es el acrónimo de Hereditary Spastic Paraplegia, que es el nombre con el que a nivel europeo se conoce a nuestra PEF. En España la conocemos como PEF, a nivel europeo es HSP, Hereditary Spastic Paraplegia. A mí es que me da mucho coraje ver acrónimos y ver B, C, K, H y no saber a qué nos estamos refiriendo. De nuevo con Fernando, quiero agradecer el enorme trabajo que tuvo redactando, definiendo, fijando los estatutos de la Federación Europea, que tuvo que hacer un trabajo diplomático y, además, beligerante con, sobre todo, los representantes franceses, que son representantes a los que yo quiero muchísimo, pero en determinadas circunstancias son elementos duros, duros de pelar. La pregunta que se os va a ocurrir a vosotros es, bueno, ¿cuál es el objetivo de una federación? El principal objetivo, desde luego, es el que, unidos, como tenemos en nuestro folleto, en nuestro tríptico, juntos somos más. Y a nivel europeo también es muy importante que seamos más. La creación de la federación es muy reciente y, de hecho, la primera asamblea que tenemos fijada en estatutos, que tenemos que tener una asamblea anual, la primera asamblea la tuvimos el año pasado en el Centro Creer, que nos ofreció Burgos, que es un centro fantástico y que todas las personas que asistieron de los distintos países que conforman la federación, ahora os lo comento, se quedaron francamente entusiasmados con que en España tuviésemos un centro de los servicios y todo lo que ofrece el Creer. La Junta Directiva de la Federación, la forma, primero, el primer presidente fue Fernando, otra vez me viene Fernando a la memoria. El actual presidente es una afectada danesa de Dinamarca. La secretaria es una madre de un afectado pequeño, joven, niño, italiana. El asesor científico es un doctor francés. Yo soy la vicepresidente y la verdad es que debería de nombrarme en ultimísimo, ultimísimo lugar porque no me siento con autoridad moral, ya que yo no tengo una relación tan directa como la que tienen las personas que están afectadas, que forman parte de la Junta Directiva, o en el caso de los padres, que las madres viven el problema con casi tanta intensidad o más que los propios afectados. De los resultados de la Federación, en mi opinión, a lo mejor no puedo ser demasiado objetiva, pero en mi opinión yo creo que hemos aportado, la Asociación Española ha aportado a Europa, creo que más de lo que por ahora, cuando digo Europa, digo a las diferentes asociaciones nacionales, danesa, noruega, italiana, francesa y española, de lo que las otras asociaciones nos han aportado a nosotros. Concretamente puedo decir que el proyecto presentado por la doctora Sobrido el año pasado en Burgos tuvo una acogida entusiasmada, fantástica, ilusionante, por parte de todo el mundo. La presentación que hizo el doctor Gierko sobre sus experimentos, sobre su experiencia en los resultados de la aplicación de la acupuntura, fue también fascinante hasta el punto que la representante italiana le solicitó al doctor Gierko que interviniese en la asamblea italiana que tuvo lugar, perdón, me parece que fue a finales del 2011. Ahora, en la celebración del 20 aniversario de la Asociación Francesa, la Asociación Francesa nos ha solicitado, por un lado a la representante italiana y por otro lado a mí, el que hiciéramos una intervención en el congreso que tuvo la Asociación Francesa. Es decir, que pienso que sí que hemos tenido un papel importante dentro de lo que pueda ser importante en la federación, pero hay un aspecto que es, yo creo, súper importante y es que cada vez más la comunidad económica europea, para otorgar las ayudas económicas, las diferentes subvenciones que se solicitan a través de lo que técnicamente, económicamente se llaman calls, pues exige que los proyectos para los cuales se están solicitando subvenciones estén participadas por más de cinco o más de seis o más de siete o más de diez naciones europeas. Con lo cual, es muy importante que lleguemos a conseguir que la federación, y ese es uno de nuestros primeros y más importantes objetivos, conseguir que participen de la federación, formen parte de la federación, pues Suiza, Portugal, Rumanía, Alemania, es decir, que y con todas las naciones, de una forma u otra, tenemos bastante relación, pero hay que animar a que se participe en este movimiento de la federación. Bueno, yo quiero felicitaros a todos, de verdad, por la participación que tenéis en este congreso. Quiero hacer una petición que es una participación aún más activa en el trabajo y el desarrollo de la asociación. Concretamente, en mi caso, lo único que hace falta es conocer un poquito de inglés, si se conoce un poquito de francés, mejor, y coger el puesto que yo tengo ahora, porque seguro que cualquiera de vosotros lo vais a desempeñar con mucha más ilusión, mucho más entusiasmo y vais a trabajar incluso con ideas y con sugerencias que a mí a lo mejor no se me ocurren. Dar las gracias sobre todo a personas que están dedicándose mucho, pues como por ejemplo Amparo, yo creo que hay que agradecerle todo su esfuerzo. Alicia, que no para también con su Twitter y con sus distintas posibilidades a través de Internet, y Paz, bueno, de Giovanna, pues nos va a contar ahora, pero dan muchísimas gracias enormes porque el trabajo es un trabajo normalmente muy desolador. Es decir, para conseguir pequeños resultados hay que dedicarle tiempo, entusiasmo, energía, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero pedir, bueno, un aplauso para todas las personas que en la sombra, muy en la sombra, trabajan y colaboran para que esto, esta asociación, pues tenga sus frutos y sobre todo se lo quiero pedir a los nuevos, Antoni, estoy hablando de ti, a los nuevos, nuevos, muy recientes miembros de la asociación, a otro miembro que me presentó Amparo ayer, pues pueden ayudar mucho, muchísimo. Las capacidades que tenéis son enormes, sobre todo con la nueva tecnología. Cuando he estado oyendo las presentaciones de los doctores de esta mañana, que han sido unas presentaciones fabulosas, yo creo que la gente se tiene, vosotros os tenéis que sentir muy gratificados porque, oye, hay mucha gente que está trabajando, está investigando, pero además hay cantidad de gente que no nos damos cuenta que están investigando en la tecnología. Cuando habla la ONCE de la forma en la que están analizando la marcha, es que hay una serie de tecnología dedicada a los sensores, dedicada a la cámara, dedicada después a analizar y investigar todos los resultados y toda la información que se consigue con esa tecnología. Es decir, hay mucha gente que está trabajando y que está investigando para ayudarnos a nosotros. Los enfermos tenemos que tomar un papel más activo. Cuando a través de los mensajes nos pide Giovanna, nos pide Paco, oye, contestar esta encuesta, oye, participar en la comunicación a nivel europeo, hay que participar, porque es que vosotros sois ahí un, digamos, soy un pozo enorme de posibilidades que muchas veces vosotros mismos os autolimitáis. Así que, por último, yo pediría que si alguien tiene alguna pregunta sobre la federación o sobre mi trabajo, entre comillas, en la federación, que por favor, las preguntas nos las hacéis o me las hacéis al final para darles ya la entrada a Giovanna y no ocupar este tiempo. Mi dirección de correo está en la asociación, está en la página web. Y, por último, si alguien tiene conocimientos de cómo actualizar un sitio web, un sitio Google, que era la responsabilidad actual de Fernando y que lo tenemos desactualizado, se ponga en contacto conmigo y que nos ayude en esa tarea que ahora mismo la tenemos un poquitín abandonada, que es la actualización del sitio web de la Federación Europea. El aplauso, por favor, para las personas que están colaborando tanto y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Fina.